ah hola bien está aburrida estaba aquí porque pues si hace rato más en la tienda pero lo que vale que la sombrita la ocasión es de que veniste ya que estamos aquí mira deberíamos de platicar algo así más como quien dice porque te sentía aburrido y mira yo de que veniste ahí sentía algo como quien dice una melancolía para venir a platicar aquí con vos así porque no sabemos que los dos tenemos hogar pero yo también tengo un marido pero mira yo desde ese día se está viendo así algo maliciosa voz así como quien dice va insinuándome algo entonces que estamos aquí pues platicamos sobre de eso tal vez si también puedes verlo pues yo te lo puedo explicar también que que tal vez hay algo pues que los atrae los dos una conexión pero como pues así que pues si yo tengo mi marido y no podemos estar así pero tu marido está por allá y la mujer ni está por otro lado y también más genática y a veces hay una gran mujer es chambrosa bote complica la vida a no ser que no se va a vos cómo mirar pero yo es que mira pues así como que estás y además la mujer es una amiga de tu mujer y yo también comprometido con mujer mira hay que saber hacer bien las cosas así como tendrías escondidas o sea no disimular como una aventura algo bueno si lo que vamos a hacer este no dar a demostrar así como estamos porque amigos y todo el rollo y vos crees pues animar dijo que te obtenga mujer tiene nada que veros porque uno no va a ir a decir a la mujer pues yo no le voy a decir a tu marido y tampoco le voy a andar encima como una vez nadie nos vea pues pueden pasar como bien que como callado con muchas veces lo vaya y entonces por lo que estás pensando este favorita imaginar que no estamos en un momento en un lugar donde que si a nadie nos vaya a verle al estamos un hombre voy yo no para comer ligero con agua se ha parado espero como que haya comido para algo este si entiendo yo sé que está bueno lo que está diciendo pero no te anímate me mira a este hombre que vos te digo desde que entraste pues yo antes que como que me jalaste así veo va entonces por eso animarte en vez de no hay ningún problema de este pero imagínate aquí más de atrás pueden duras al hombre ahí pegado todavía te creyera yo que bueno poder sí pero mira ve aquí no pueden vernos en un hogar solo mira pero cuando el hombre te busque a bobos de hacer tele y se dele todo el rollo de la noche de verme yo por eso si la mujer me busque también por ibas crees que eso andar pensando no podemos mirar para nunca es tarde aquí podemos seguir en este cuartito que está aquí de así que lo que va a hacer hoy que se haga hoy porque mira tiempo perdido los santos lo lloran a mí te vamos pero si vos te esperas me lo mejor así no nunca tenía para saber si no sé qué te pasa ahora no parece que están allá adentro de la gente o si va a creer que yo que hago estar pensando en mi grave ahí en ese baño porque no como que estamos más tranquilos porque están allá adentro mira allá están no están vaya tan lejos vamos hay hombre un ratito porque no quedemos así como que dice algo como picados huevo que queremos cabal no podemos dejar la cita por otro día nombres de una puerta de la puerta solo se parta así por un lado mira y entramos es que no me deje solo así vos que allí no puedo en verde para arriba para abajo en este para para abajo primero dale no 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 y ustedes son bien barrido ahí verdad también tiene su marido pero estoy haciendo sus cositas mira porque imagina uno hay que respetar en casa que no respetan ustedes las casas ajenas veníamos a visitar para ver y para hablar también y pues si usted y nada y no y no ha querido tener hijo con el bien como tener hijos con él no yo con mi esposo no todavía no yo igual pues estábamos bien joven todavía uy que esta vez ay que vi de algo ya vi de una araña con pelo déjate caballo quédate caballo quédate caballo estuvo bien cansado no quizás le chusqueó la carne quizás por algo está preparando la carne ajá es que bien agitado venís ay no más que yo esta aflicción le estaba echando este bicarbonato porque ya se chusqueó me dio aflicción porque nunca había visto que de las arañas con pelo pero está demasiado grande más que yo por eso mi asistencia hay por eso venía bien asustada la araña de caballo como un peludo pues esta viene como gran madre y eso lo asustó ay como uno pues no miren las cosas este si ven a mi casa no miro eso si pues si pues si pues que se admira una vez cuando miro y vos guana que hasta calladas de todas las guanas no porque es platiante usted no porque te voy a estar hablando bueno vamos nosotros a ver vamos a ayudar a que me ayude aquí porque no es el que termina de arruinar pues si carmelo pues mire pues yo este para no decir nada pues ya sabe que los secretos pues no por eso mire este hay unos secretos que vale dinero y hay otros que se pagan con otras cosas y que quiere decir entonces ah ah le digo pregunte si usted puede hacer masaje en todito el cuerpo yo te lo completito no voy a hacer por eso mire el secreto que yo te gustó lo que viste o no hombre yo puedo guardar el secreto ambos bueno usted por yo callar este si callo no va a perder con su mujer también por eso yo te puedo hacer un completito todito como que en 10 si usted me va a hacer masaje que le despido pues te puedo también hasta peinar el pelito mira ni el secreto que yo olvide pues lo que vive allí pues porque ya sabe que es lo que vive este no voy a cortar nada si hay hasta la tumba conmigo pues vaya entonces vaya entonces ahí usted decide si usted se pone su parte y yo pongo de mi parte también pero mira de este ahorita ya no hay tiempo que yo no por eso también se ve el dj pues deberías de venir este mañana hacia eso para hacer de completo ay pues si yo pues me quedo con la boca cerrada y yo me hace masaje que yo quiero que puedo regalar las uñas también para probar si quiere así como quien dice satisfecha ah entonces dígame entonces cuando o ahorita porque no hay ahorita para allá vamos